Cuando voy a tocar con dedos, pues lógicamente uso más los graves del instrumento. Voy bajando el tono y los medios y uso los graves. Bueno, siguiendo con el slap, pues existen lo que se llama notas muertas. Que era la percusión, lo que yo estaba haciendo acá. Es fácil, es combinación del pull, del martillo y de un golpe acá con la mano. Uno, dos, tres. Es un golpe acá también. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Claro, cuando uno lo hace a mayor velocidad, se oye algo extraordinario, fuera del mundo. Pero es sencillo, es cuestión de práctica. Pull, golpe con la mano izquierda y golpe con la mano derecha. Esto es uno de los trucos. Este es otro. Venimos y golpeamos. Uno con el martillo. La octava. Con el pull. Luego hacemos, tocamos un finger. Es con el dedo. No es martillo, sino que es con el dedo. Y luego el pull. Eso no. Pero esas son notas muertas. Esas no suenan. No suenan las notas, sino que es. Entonces. 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 Se va a lograr una combinación. Asimismo. Claro, suenan mucho mejor con. Esta es una de las técnicas con notas muertas. Perdón para los demás, pero prefiero explicar algo que puedan retener y puedan aplicar luego a venir y tocar y que me escuchen tocar y que digan ¡Ah! Toca bien o no me gusta o toca mal o que qué bueno o qué malo Prefiero que quede algo de lo que yo uso en ustedes a demostrarles nada más que soy un músico Entonces, perdón para los demás si lo sienten un poco tedioso pero la verdad es así Pero creo que les va a servir mucho Entonces, voy a pasar del slab Luego voy a ir aplicando algunas cosas sobre los temas que ya he tocado Entonces, más despacio para que puedan ver la aplicación de las técnicas Otro de los trucos es que los dedos es la mejor arma que tiene el músico Con las yemas, con los dedos, con las uñas puedes sacar infinidades sonidos Y como te digo, tienes que conocer el instrumento también Cuando yo quiero tocar algo, quiero que se oiga profundo Uso dos graves, bajo los medios, dos saltos Era lo que había explicado con el slab Y suena más profundo el bajo Por ejemplo, para un jazz Tampoco es ciencia del otro mundo Entonces, muchas notas cromáticas Siempre trabajando los traumatismos con la escala que estás utilizando Si es mayor o menor Se dan cuenta, el sonido es mucho más profundo Y toco en la parte de acá, cerca del mástil, el instrumento Si quiero tocar un funk Pues voy a recorrer a la parte de acá Del instrumento Que las cuerdas están un poco más tensas Y el sonido va a ser un poco más opaco ¿Se dan cuenta del cambio de sonido? Bueno, ahora si yo soy de los bajistas Y soy de esos que no les gusta usar un pick para tocar heavy metal Claro, para heavy metal voy a ponerle un poco de altos Lo que hago es tocar con una yema Y golpear con una uña también Entonces me da un sonido más metálico Siempre en la parte de abajo del instrumento Siempre en la parte de abajo del instrumento Ya empezaremos Por ejemplo, esta escala Es la que a mí me gusta usar mucho Para tocar metal o rock Pesado o en menores Que es la escala armónica menor Y voy siguiendo patrones De repetir cuerdas Y voy saltando menotas Se dan cuenta que lo que manda es la posición De los dedos Mi posición es una cuando bajo Y otra cuando subo Luego pasaremos al tapping Pues bueno, se dan cuenta Lo que uno puede hacer con los dedos O sea, puede emplear diferentes sonidos Dependiendo del género que uno quiera tocar Claro, hay mucha gente que le gustan las salsas también Que es muy buena Y se sugiere todavía tocar más arriba Porque da un sonido más grave todavía Oigan la diferencia de cuando estoy tocando acá Y la posición cambia también No es la misma Se viene agarrando como un contrabajo Ya subió mucho más profundo Casi simulando al contrabajo ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Todo bien? Si tienen alguna duda de algo que han querido tocar Igual pueden levantar la mano E interrumpir Bueno Pues ese tipo de técnicas son las que yo uso a la hora de tocar He tenido la oportunidad de tocar varios géneros Como rumba flamenca, heavy metal Trova Pop Y ahora estoy empezando a incursionar en el jazz Entonces Para los que les gusta el jazz Ahí van a escuchar mis primeros tanes de jazz Salsa también he podido tocar Y con cubanos Y es aprobado el grupo Entonces Lo que hay que hacer con los géneros Es escuchar el instrumento De uno primero Y luego al resto de la banda ¿Por qué? Porque Yo cuando toqué salsa me aburría Porque yo no pasaba de Y una canción de ocho minutos y ya estaba Y yo quería hacer algo más y no podía ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?